Hay amores, amores que matan, amores tan bellos que elevan al cielo toda tu esperanza Hay amores, amores que engañan, amores que duelen y encienden el fuego que quema tu alma Hay amores que hacen daño y quiero que comprenderás, los amores obsesivos no te dejan respirar Hay amores con que sueñas y buscando encontrarás, lo que tu alma siempre quiso y que algún día llegara Hay amores, amores que matan, amores tan bellos que elevan al cielo toda tu esperanza Hay amores, amores que engañan, amores que duelen y encienden el fuego que quema tu alma Hay amores